Por nombre la traigo bien parada en la voz de mi compañero Rubén Vamos al señor que me la pidió Pasé con mucho cariño Ya ni tiene greña ¡Bien parada! Parada, paradita para mí ¿A quién la traigo? Bien parada Parada, paradita para ti Y hay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Hay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo me eché Bien parada me la dejé Pa' que me haga bien ser Pa' que me vea más locochón Pa' que me vea más locochón Pa' que me hacía amor Pa' que me hacía amor y mi amor Y me de un besochón Por eso Y la traigo bien parada Parada, paradita para ti Hay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Hay que la traigo bien parada Hay que la traigo bien parada Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Hay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Con un poquito de gel Y a mi greña yo me eché Bien parada me la dejé Pa' que me haga bien ser Pa' que me vea más locochón Pa' que me vea más locochón Pa' que me vea más locochón Pa' que se lo pone mi amor Y me de un besochón Por eso Y el rojo La traigo bien erguida De aquí al cielo Digo Baila Y los luques ¿Qué más? Si no, si no Redicto Juárez Juárez Y dice que Pelito la traigo bien parada Pero no está vindo para este frío Ya ni se le para La greña Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Para ti Para ti Para ti Para ti